La India es un país de 1.200 millones de habitantes, pero solo el 1,5% posee un coche. En las carreteras, las motocicletas y los scooters mandan, aunque en algunas vías apenas hay alguna. Es normal ver a una familia entera sobre una motocicleta de dos plazas. Las lluvias monzónicas convierten las vías en superficies deslizantes, una combinación catastrófica. Ratan Tata se propuso cambiar la situación y espera que sus coches nano sean para la India lo que el Ford Model T fue para los Estados Unidos. Su objetivo, fabricar el coche más barato del mundo, pero tendría que enfrentarse a costes exorbitantes, enormes obstáculos tecnológicos, la mala prensa y revueltas violentas. Estos son los desafíos de la espectacular megafactoría de Tata Motors. Megafactorías El Tata Nano Se espera que en no mucho tiempo la India supere a China como el país más poblado de la Tierra. En ella ya vive una sexta parte de la población mundial. Dos tercios viven en pequeñas aldeas rurales que parecen no haber sentido el paso del tiempo. Pero la antigua India se está urbanizando a una velocidad vertiginosa. A pesar de eso, solo 15 de cada mil indios poseen un automóvil. Para la mayoría es un sueño inalcanzable y se conforma con una motocicleta para toda la familia. O con circular en vehículos de amigos. Pero esto podría estar cambiando tras el lanzamiento por parte de Tata Motors del coche más barato del mundo, el Nano. Fue el sueño del director de la empresa, el legendario magnate Ratán Tata. Se me ocurrió cuando observé a familias enteras en motos. A veces un niño iba delante del padre que conducía. Y otras veces la madre se sentaba detrás sosteniendo al pequeño. Pensé, Dios mío, esta es una forma muy dura de viajar, tanto en términos de confort como de seguridad. Obviamente el Nano tenía que ser rentable. Pero Tata también estaba interesado en mejorar la seguridad de las carreteras de la India. Aquí una motocicleta es un medio de transporte peligroso. Casi nadie lleva casco ni obedece las normas básicas de circulación. Ni siquiera vigila su ganado. Por no mencionar algunas de otras complicaciones inusuales. Pero todo está a punto de empeorar con la llegada del monzón. En los próximos tres meses, estas vías se convertirán en pistas de patinaje encharcadas y empantanadas, en las que las vacas siguen teniendo prioridad. La lluvia y las motos forman una combinación letal, como Ratán Tata pudo comprobar. Le decía al chofer, mantente alejado de ese scooter, porque podría patinar. Y así fue. Toda la familia cayó sobre la carretera. Fue una demostración muy gráfica de lo peligroso que puede ser circular así. Durante años, Tata, arquitecto formado en una de las universidades de élite de los Estados Unidos, estuvo garabateando diseños de scooters más seguros durante reuniones aburridas. Garabateaba barras estabilizadoras y techos para convertirlos en medios de locomoción seguros y asequibles. Pronto Tata pensó en fabricar un automóvil. Pero, ¿a qué precio podrían adquirirlo los motoristas? En 2003, el coche más barato de la India costaba en torno a las 200.000 rupias, unos 4.000 euros, tres veces más que una motocicleta. Era este, el Maruti Suzuki 800. Tata quería que su coche fuera más moderno y que tuviera un precio más cercano al de una moto. Un corresponsal del Financial Times me entrevistó y me preguntó por cuánto lo vendería. Le dije que 100.000 rupias, unos 2.000 euros. Ese fue el titular. Tenía dos opciones, la primera desmentirlo y la otra convertirlo en mi objetivo. Opté por la segunda. 100.000 rupias en un lag. Nadie, en su sano juicio, creía que fuera posible fabricar un coche de 2.000 euros. Sobre todo el director de Suzuki. Hicimos unos comentarios groseros, por decirlo así. Dijimos que eso no sería posible y nos reímos de aquella idea. Un desafío formidable, igual que Ratán Tata. Después de la universidad, regresó a la India siguiendo el consejo del patriarca de su familia, J.R.D. Tata, fundador de Tata Motors. Y fue escalando posiciones, pasando de dirigir una afería a todo el grupo Tata, un conglomerado internacional, valorado en unos 100.000 millones de dólares. En la India, Tata está en todas partes. Hay hoteles Tata, centros comerciales Tata, comunicaciones, pero sobre todo, Tata Motors. Uno de los tres principales fabricantes de coches del país y líder mundial en camiones y autobuses. Ahora también es el orgulloso propietario de las marcas de lujo británicas Land Rover y Jaguar. Pero incluso para el ejecutivo más poderoso de la India, reinventar el automóvil era un desafío descomunal. Para convertir su sueño en realidad, Tata puso sus esperanzas en una megafábrica creada expresamente cerca de la localidad de Sanam, en el estado de Gujarat. Un extenso complejo de 450 hectáreas, formado por enormes talleres comunicados por carreteras y pasarelas. La plantilla de 2.300 personas llega en autobús o en motocicletas. La fábrica consta de cinco secciones principales. El motor y la transmisión se ensamblan en el edificio de cinemática. Las láminas de acero se convierten en planchas y pletinas en la sección de prensas. La cadena de soldado forma las carrocerías a partir de las planchas. Las carrocerías se envían a través de una pasarela al taller de pintura. El proceso final se realiza en el taller de ensamblaje auxiliar, chasis y montaje. A plena capacidad, esta fábrica es capaz de producir 350.000 nanos al año, gracias a un sistema de automatización de última generación. y a más de 130 robots que se sienten tan a gusto aquí como en Japón. Pero para manejarlos tuvieron que formar a una plantilla de aldeanos, uno de los muchos retos a los que tuvo que enfrentarse el equipo, cuya meta era modificar el coche tal y como lo conocemos y volver a hacerlo con menos piezas y a mitad de precio. Para ello había que reducir todo tipo de costes, desde los de diseño hasta los de producción y que el coche fuera deseable. Un auténtico rompecabezas en el que la seguridad, la estética, la eficiencia energética y la conducción importaban. Y en el que no podían sobrepasar el presupuesto para no perder la ventaja comercial única del Nano, ser el coche más barato del mundo. No es de extrañar que el equipo de diseño se mostrase nervioso. En 2003, los miembros del equipo salimos muy confusos de nuestra reunión con el señor Tata. Dudábamos mucho de que fuéramos capaces de lograrlo. Era un auténtico reto porque nunca habíamos oído un precio tan bajo. Era tan difícil que dije, con suerte lo haremos, pero será el proyecto más complicado de mi vida. Si tenía éxito, el equipo haría historia y el Nano sería el coche del pueblo. La respuesta india al Ford T. Cuando Henry Ford presentó el modelo T, su precio de 850 dólares, 21.000 dólares actuales, permitió que millones de estadounidenses accedieran a la propiedad de un automóvil. Volkswagen significa coche del pueblo en alemán. Si se vendiera hoy en día, su precio sería de 11.000 dólares. El precio del Nano tenía que ser una cuarta parte de eso. El diseño de este coche imposible se realizó en la división de vehículos de pasajeros de Tata Motors, cerca de Puna, donde está la mayor de las cinco plantas de Tata. Tiene 20.000 empleados. Pero casi ninguno sabía lo que ocurría en el Centro de Investigación de Ingeniería. El proyecto, denominado en clave X3, fue tan secreto que solo un selecto grupo conoció su existencia. Superado el primer momento de conmoción, todos comenzaron a discutir ideas. El equipo comenzó a barajar muchísimos conceptos. Cómo hacer el coche, si debía tener puertas, si debía hacerse de plástico. Por eso, trabajamos con algunas ideas descabelladas. Por ejemplo, usar materiales compuestos, quizá con papel, cosas así. O si debería tener tres ruedas en vez de cuatro. O si el motor debía estar delante o detrás. Pero algunas ideas, como instalar barras en vez de puertas para evitar que los pasajeros salieran despedidos, no fueron del agrado del señor Tata. Me parecieron espantosas. Era como si a alguien le arrancaras el ojo y solo quedara la cuenta vacía. Me dio la impresión de que a los clientes no les gustaría comprar un coche a medias. Tata insistió en que el Nano tuviera cuatro puertas. Dos puertas habrían reducido mucho los costes. Algo que estaría bien en Occidente, donde los vehículos ocupados por una persona son la norma. Pero estamos en la India, donde cuatro personas ocupan la misma motocicleta y donde al menos cuatro personas viajarían en el mismo coche. Además, para las mujeres, encaramarse al asiento trasero de un coche ataviadas con el tradicional Sari no es viable. ¿Por qué es más caro fabricar un coche de cuatro puertas? En primer lugar, para hacer una puerta hacen falta tres líneas de producción. Comenzando con la prensa, donde el acero se convierte en planchas. Para hacer una puerta hacen falta cinco prensas estampadoras de acero, cada una con un peso mayor que el de un elefante macho adulto. Las prensas Tandem de alta velocidad pueden estampar dos juegos de chapa al mismo tiempo. Las planchas de acero entran en la máquina por medio de carretillas elevadoras, un método mucho más veloz que el de las grúas usadas en la mayoría de las prensas. Entonces, las prensas Tandem comienzan su labor. En primer lugar, creamos la carrocería o cuerpo básico del coche y a partir de ahí elaboramos los elementos extras. Y a continuación, los procesos de ensamblaje auxiliar, montaje y demás. En un minuto podemos hacer 14 planchas. Las planchas terminadas son inspeccionadas a mano en busca de la más mínima imperfección. Sólo las que superan la inspección llegarán a la línea de engatillado, donde se unen las planchas exteriores e interiores de las puertas. Es una tarea que realizan dos robots y los humanos que los dirigen. Primero, un robot aplica una espuma de material insonorizador entre las planchas y las junta presionándolas. A continuación, las pliega o engatilla para que queden unidas. Los robots ayudan a rebajar los costes, pero el esfuerzo para lograr que el nano cueste sólo un lag comienza en la fase de diseño. A pesar de su coste, el equipo consiguió incluir cuatro puertas. A continuación, la atención se centró en el coraje. Y la razón del coche, el motor. Tuvieron que tomarse dos decisiones importantes, su tamaño y si se colocaría delante o detrás. Los coches de motor trasero son muy poco frecuentes. Pero para los diseñadores de vehículos compactos ofrecen una gran ventaja. Dejan espacio para más ocupantes. Era mi sueño, porque hacer un coche compacto con espacio para cuatro personas es algo que sólo se puede conseguir con el motor detrás. Es una lección que nos enseñó el Volkswagen. Pero mientras que en el escarabajo original el motor estaba detrás del asiento trasero, en el nano estaría debajo, lo que conllevaba elevar el techo, lo que a su vez tenía otra ventaja. Cuanto más bajo sea un coche, tanto más difícil resulta entrar, sobre todo en la India, donde las mujeres llevan un vestido peculiar, el Sari. Había otras dificultades, como evitar que el espacio del motor se recaliente. Creo que tenemos que mejorar la refrigeración porque el motor está dentro. Después de muchos intentos, el equipo instaló conductos de refrigeración tras las puertas traseras. De esta forma, el motor trasero cuenta con un buen sistema de refrigeración a través de los conductos traseros. Aquí está mucho mejor. Limpio y más sencillo, y además da al coche un aspecto deportivo. El diseño del motor corrió a cargo del legendario diseñador de motor de Tata, Narendra Jane. Para rebajar el coste, se decidió por dos cilindros. Creo que desde la década de 1970 no se hacían motores de dos cilindros en el mundo. Los motores de dos cilindros poseen un gran inconveniente. Son desequilibrados y propensos a sufrir violentas vibraciones. En los motores de dos cilindros, ambos cilindros suben y bajan a la vez. Hay dos contrapesos que sirven para equilibrar la masa de los pistones y de la biela cuando suben. El peso de los pistones que suben y bajan se equilibra por pesos adheridos al cigüeñal. Cuando los pistones suben, los pesos del cigüeñal bajan para equilibrar el movimiento vertical. Pero los pesos del cigüeñal no solo suben y bajan, sino que giran, creando una vibración horizontal. Para contrarrestarla, Jane diseñó un simple eje para que girara en sentido inverso al del cigüeñal y anulara la mayor parte de la vibración lateral. Hacer esto por medio de un eje y no de los dos que suelen emplearse fue otra medida de ahorro. ¿Pero tendría potencia suficiente? Para comprobarlo, lo instalaron en una carrocería llamada Mula de Pruebas. La mula es una especie de prototipo muy básico. Lo primero que nos permite comprobar es la sensación del coche. Te da una idea de lo que sientes cuando lo conduces, cuando giras y cuando aceleras. La mula fue la culminación de casi dos años de trabajo en el proyecto X3. Mostrársela al señor Tata fue un momento emblemático. La conduje por el circuito. La primera vez fue decepcionante. La falta de potencia de la mula es deplorable. Cuando la condujo no quedó muy impresionado. Allí estábamos nosotros esperando en el circuito de pruebas para conocer su reacción. La gente que lo acompañó en el coche dijo que no se sintió precisamente encantado. Había que dar paso a sangre fresca. La de Griswag que acababa de desarrollar con éxito un camión ligero llamado Deis. El As. El pequeño Ace de dos cilindros era un superventas pero ¿podría hacer lo mismo con el Nano? Su prioridad mejorar el motor. Aumentamos la capacidad para el motor. Créeme, hacer algo así te lleva entre nueve y diez meses. Luego volvimos a montarlo en el prototipo. Volvió a conducirlo y después dijo desde el punto de vista de la conducción lo hemos logrado. El pequeño motor se arma en el taller de cinemática. Aquí hombres, mujeres y máquinas trabajan juntos para hacer desde el cigüeñal hasta los bloques motor. El ensamblaje final de este motor de 35 caballos se hace a mano. Operarios especializados de esta modesta planta instalan una caja de cambios manual de cuatro velocidades gracias a la cual el Nano posee un consumo impresionante solo cuatro litros por cien kilómetros. Es el coche más eficiente de la India. Sería absurdo hacer un coche asequible que no fuera asequible de conducir. El motor también es mucho más limpio que los de los coches y motos contaminantes a los que se propone sustituir. Mientras la cadena cinemática se termina en el taller de soldado nace el cuerpo del coche. Junto al taller de prensado el de soldado trabaja con 11 tipos de planchas que se sueldan para formar una carrocería de acero de una pieza. La mayoría de los coches se hacen así. pero el acero no fue la primera opción del equipo del nano sino el plástico. Cuando comenzamos pensamos que la carrocería sería de plástico y no de chapa de acero porque así pesaría menos. Una idea adelantada a su tiempo. Nos dimos cuenta de que el plástico no disminuye sino que aumenta los costes. Además quizá la India no sea el mejor lugar para los coches de plástico. Si tenemos en cuenta las condiciones de la conducción en la India y los desperfectos ocasionados durante la conducción la carrocería de acero es mejor. Si se aboya puedes arreglarla muy rápido y no tienes que cambiar toda la pieza. Sería de acero. Ahora 130 robots sueldan la carrocería en esta ultramoderna megafactoría con una eficacia inexorable. Pero entre el anuncio de la producción del coche de Unlac y el comienzo de su fabricación las materias primas se incrementaron un 40%. Mi mayor temor era que al haber optado por un proceso convencional no podríamos vender el coche al precio que pensábamos. Pero para Tata una promesa es una promesa. Su cumplimiento se encargó a los ingenieros pero ¿cómo lo harían? Por experiencia sé que las varitas mágicas no existen. Tuvimos que estudiar todas las piezas del coche una por una para reducir sus costes eliminar algunas o combinar funciones de modo que el número de piezas disminuyera. Este método minimalista se denominó ingeniería gandiana y consistía en cuestionarlo todo. Esta es la bomba de combustible que va al depósito de combustible. Aquí hay cinco piezas la bomba el regulador de presión el renovador y un sensor de nivel de combustible y por último la estructura que lo sostiene todo y que permite que todo se instale sobre el depósito. Para reducir el precio de todo el sistema pidieron al proveedor que redujera el coste de cada pieza. Nos propusieron una bomba de motocicleta porque nuestro motor era muy pequeño de dos cilindros y 624 centímetros cúbicos. Para esa capacidad era una solución lógica. A pesar del ingenio de sus ingenieros el mayor orgullo de los diseñadores fue el aspecto del nano. Las luces son como ojos sonrientes. Me gusta que tenga faros grandes porque es un elemento que atrae a la gente que demuestra el carácter del coche. Desde luego. Si no, todo quedaría muy plano. Las luces horizontales y el capó curvado le dan al nano un rostro casi humano. El equipo no tenía duda de que había dado en el clavo. Necesitamos un rasgo distintivo fuerte y singular. Pero el señor Tata exigió un cambio más. Casi una semana después de que nosotros aprobásemos el diseño final lo observó y se dio cuenta de que para su longitud el morro caía bastante y que el coche era demasiado chato. Pidió que fuera 100 milímetros más largo. Además tuvieron que mover las cuatro ruedas a las esquinas del coche para que sus ocupantes tuvieran más espacio. El coche era tan compacto que nos costó un poco darle una forma bonita. La extensión mejoró la capacidad, la estabilidad y la estética. Unos cambios que aumentaron la presión sobre todo el equipo. Estuvimos trabajando 48 horas al día trabajamos muchísimo pero cuando lo vio quedó bastante contento creo que dos semanas después aprobó el concepto del coche. Antes de mostrar el prototipo en público el coche se sometió a una implacable serie de pruebas que simulaban las condiciones de las vías de circulación indias. Curvas cerradas en calles estrechas. Una pista de torturas tan suave como cualquier carretera india. Un foso de 30 centímetros de agua que hacía las veces de inundación monzónica. Incluso sería posible llevar al nano al Himalaya ya que era capaz de rebasar pendientes empinadas. Además superó temperaturas de hasta 50 grados bajo cero. Todo estaba listo. Había llegado el momento de mostrar el coche al pueblo de la India. Damas y caballeros gracias por acompañarnos en este momento memorable. Mientras un holograma de Tata aumentaba la expectación del público que abarrotaba el salón del automóvil de Nueva Delhi un hombre esperaba nervioso tras los bastidores. Si quieres que mencione un momento de temor en mi vida fue aquel. Estaba sentado detrás del telón pensando en todo lo que podría salir mal. cuando salí conduciendo el coche en aquella sala oscura lo que me llamó la atención fue la enorme cantidad de personas el aplauso y todo aquello me conmocionó un poco. Me quedé sobrecogido por las cámaras disparando sin cesar nunca me había enfrentado a una situación igual en mi vida y seguramente nunca habrá otra igual. No hubo motivos de preocupación el nano fue un éxito sin paliativos. La reacción sobrepasó con mucho mis expectativas. Había cientos de cámaras y de periodistas había flases por todas partes la gente aplaudía se produjo un aplauso ensordecedor no sabía lo que la gente esperaba ver pero desde luego que no esperaba ver al nano. En nombre de la empresa me gustaría agradecer al equipo que lo ha hecho posible. Fue un momento maravilloso y de gran orgullo para todos los miembros del equipo. Una experiencia que recordaré con cariño el resto de mi vida. Recuerdo a unos cuantos colegas que había detrás de mí los ojos se les llenaron de lágrimas fue una sensación maravillosa que no he podido olvidar. contra todo pronóstico el equipo había logrado el precio propuesto. El precio de venta al público será de tan solo un lac porque una promesa es una promesa. Regresamos a la fábrica donde ha llegado el momento de arrancar el proceso de producción. Primera parada una buena capa de pintura. El taller de pintura está a poca distancia del de soldado a través de una pasarela. En el sector una carrocería sin pintar se denomina cuerpo en blanco o carrocería desnuda. Las puertas y el capó se abren al máximo para que la pintura llegue a todos los rincones. El cuerpo en blanco se somete a una inspección exhaustiva por si tiene defectos. Después se baña y se prepara para la pintura. Cuando las carrocerías entran en el taller de pintura se someten a un baño previo después del cual se aplica una capa de fosfato de zinc y a continuación la capa electrocatódica. La capa protectora se une al metal recién preparado mediante una corriente eléctrica. Este proceso es fundamental en los coches modernos porque toda la carrocería es de fina chapa de acero y cualquier corrosión podría provocar un desastre. Para garantizar un cubrimiento completo el coche gira 360 grados. La capa se aplica a cada rincón del coche no solo desde fuera sino también desde dentro. Ahora las carrocerías recién hechas están listas para la pintura. Una vez más se inspeccionan. Después se pintan por dentro por trabajadores especializados mientras que la pintura exterior es aplicada por robots programados. En este taller de pintura de bajo consumo energético todas las capas se aplican en rápida sucesión. La elaboración de los coches solo comienza una vez que se han aplicado todas las capas de pintura. El taller de pintura es una de las secciones más caras de cualquier fábrica de coches y esta es la segunda vez que Tata Motors construye una. La primera data de 2007 y se construyó en Singur en el estado indio de Bengala Occidental regido por el partido comunista. Fuimos a Bengala Occidental porque pensé que era una parte del país que la industria había abandonado hacía tiempo. creía que el gobierno del estado estaba verdaderamente interesado en que la industria regresara a la región. Fue una cuestión de fe que me permitió convencer al consejo de administración. Pero el terreno cedido a Tata por el gobierno del estado fue objeto de disputa por parte de los granjeros locales. Desde el principio intentaron evitar la construcción. muchos empleados sufrieron agresiones. Nos robaron materiales y derribaron los muros. Tata resistió dos años pero al final la situación se hizo insoportable. En un momento dado en el momento más álgido teníamos cerca de 100.000 personas manifestándose fuera de la instalación. Faltaban pocas semanas para la apertura pero continuar en Bengala Occidental era demasiado peligroso. La decisión de cerrar la planta fue muy dolorosa. Es fácil entenderlo. No puedo expresar cómo nos sentimos al hacerlo. Por mucho que les doliera todo el taller tuvo que trasladarse a 2.200 kilómetros a un emplazamiento más acogedor en Gujarat en el otro extremo de la India. De pronto una tarea difícil de por sí se convirtió en tres. El primer proyecto consistió en desmantelar toda la instalación de Singur el segundo en volver a montarlo todo en Sanán y el tercero proseguir la producción de coches mientras tanto. Con 200.000 encargos que satisfacer algunos nanos tuvieron que fabricarse en otras plantas de Tatra. Mientras tanto el jefe de fábrica Ramesh Biswakarma tenía que trasladar la flamante planta de 300 millones de dólares y rápido. Gireswak el jefe de mi proyecto me preguntó Ramesh ¿puedes hacerlo en un año? Pasé toda la noche pensando qué hacer. No es de extrañar los robots estaban listos para el trabajo y la producción en pruebas había comenzado pero tenían que desmontar una fábrica y comenzar de nuevo. seguramente se trató de la mayor reubicación del mundo y si eso no fuera bastante el proyecto sufrió un peligroso retraso. Estábamos un poco preocupados porque aquello era un esfuerzo hercúleo desmantelar trasladar instalar y recontratar y todo en un plazo de un año. Ramesh empleó 3.400 camiones para trasladar la fábrica hasta no dejar un solo tornillo a través de las tristemente célebres carreteras indias un solo accidente podría haber dado al traste con todo. Teníamos que trasladar una planta enorme pero lo hicimos lo logramos no se perdió ninguna pieza ni se produjeron daños a pesar del traslado de 2.250 kilómetros desde Singur a Sanán mantuvimos la calidad. Ramesh se enfrentaba a otro problema en esta zona rural de Cuyarat sólo contaba con unos cuantos trabajadores cualificados tuvo que formar a cientos de aldeanos en un centro de formación levantado para ese propósito en la fábrica desde entonces los candidatos ingresan a los 18 años y aprenden tareas básicas como la técnica de pintura antes de que se les permita practicar tienen que aprender los movimientos correctos con agua también aprenden a apretar tuercas desde cualquier ángulo y a recoger e instalar piezas en el orden correcto después de aprobar el periodo de formación los trabajadores incorporan a una de las pequeñas líneas de producción del nano en este semillero de espiritualidad es imposible fabricar un coche mejor sin convertirse en un ser humano mejor las clases diarias incluyen lecciones sobre ética y responsabilidad en cinco años se espera que estos aprendices sean divinos el equipo ya había superado dos enormes escollos pero se vería enfrentado a otro algunos de los primeros ejemplares del nano se incendiaron en plena calle una catástrofe de relaciones públicas el equipo se puso en acción y reunió a un equipo de expertos nacionales y extranjeros para investigar los incendios dijimos vamos a enfocarlo de forma positiva y a mejorar la seguridad realizamos una investigación y un análisis muy meticulosos de la situación también trajimos a expertos forenses del reino unido examinaron todos los incidentes y nos dijeron que el diseño del coche no tenía ningún defecto en algunos casos hallamos fragmentos de tejidos en el tubo de escape del coche los clientes también habían manipulado el sistema eléctrico para añadir algunos accesorios y eso ocasionó cortocircuitos la reacción del equipo del nano es añadir aún más robustez al vehículo añadimos más protección al tubo de escape y en cuanto al sistema eléctrico también mejoramos la seguridad en cuanto a los fusibles y demás para cada causa de incendio que hallamos proporcionamos nuevas medidas de seguridad para que no volviera a producirse un incendio por la misma causa con el problema de los incendios controlados llegó la hora de celebrar en junio de 2010 Ratan Tata inaugura oficialmente su nueva megafactoría estar aquí hoy es una gran ocasión y espero que en los próximos años veamos como los productos de esta fábrica llenen las calles y las carreteras de la India para darle a este pueblo la ocasión de contar con un medio de transporte privado por fin la producción del nano alcanza su velocidad de crucero a partir de ahora tendrían que vender cientos de miles de unidades para recuperar la inversión algo que exige una sofisticada tecnología de automatización el 70% del proceso está automatizado la planta cuenta con 130 robots en el taller de carrocería una carrocería puede armarse en 53 segundos igualmente la pintura tarda 58 segundos cada minuto una unidad deja el taller de pintura en un año 250.000 vehículos recorren la pasarela hacia el taller de acabado la zona de ensamblaje auxiliar chasis y montaje donde se añaden todas las piezas mecánicas y los toques finales las carrocerías pintadas aparecen suspendidas en un monorraíl en seis horas serán capaces de moverse por ellas mismas en primer lugar los técnicos instalan el depósito de combustible y el sistema eléctrico de los bajos del coche a continuación las puertas pintadas junto al resto de la carrocería se retiran para que los operarios accedan con facilidad al vehículo a continuación un sistema automático las reincorporará al mismo nano del que se extrajeron ahora la suspensión delantera el salpicadero los asientos y el volante aunque parezca del montón el volante esconde otro triunfo de la reducción de costes los coches modernos poseen columnas de dirección caras que en caso de impacto se colapsan en occidente hace décadas que no se usan columnas no colapsables ya que en caso de choque ocasionan graves heridas sin embargo los ingenieros de seguridad de Tata se preguntaron si había una forma de reducir costes sin aminorar la seguridad no necesitamos una columna no colapsable ahora gracias a este diseño mejorado podemos fabricar un coche con la columna de dirección colapsable las pruebas de impacto digitales les permitieron poner a prueba nuevas ideas de forma rápida y barata descubrieron que en vez de una columna colapsable podían usar la parte delantera del coche para absorber el impacto teníamos que reducir costes y una de las cosas que estudiamos fue la posibilidad de introducir una columna de dirección colapsable y cambiar la estructura del coche para que no ofreciera tanta resistencia al tórax en caso de accidente tras hacer chocar a un nano de verdad sus hallazgos quedan confirmados el truco consiste en un motor trasero así hay más espacio en la parte delantera que puede absorber el impacto en caso de choque en este caso el motor trasero se convirtió en una ventaja para el equipo de seguridad otra gran ventaja de los motores traseros es que son muy fáciles de instalar en la fábrica se colocan desde abajo el casamiento de motor y carrocería se parece más a una ceremonia rápida en una capilla de las vegas que a un elaborado rito en una iglesia la conexión del sistema hidráulico tarda lo mismo que la instalación del motor bajo el asiento trasero pero hay un inconveniente cuando el pequeño motor del nano marcha a toda potencia puede ser bastante ruidoso y ese ruido no está bajo el capó sino mucho más cerca bajo el asiento trasero la reducción del sonido fue el mayor obstáculo de todo el proyecto del nano el nano es un tipo de coche único con un motor compacto trasero situado justo dentro del compartimento de pasajeros en esta cámara insonorizada el equipo probó numerosas instalaciones de motor así como varios materiales que absorben el sonido y reducen los ruidos y las vibraciones que sienten los ocupantes del coche cada cambio repercute en el ruido y la vibración de todo el coche después de tres años de mucho trabajo redujimos todos los problemas para que el coche fuera aceptable para los consumidores alto pequeño y sorprendentemente silencioso por dentro en la última fase de fabricación tres unidades están a pocos minutos de su primer test de conducción como no antes de eso necesitarán ruedas una de las últimas piezas que se instalan y como el resto del coche son pequeñas los neumáticos fueron la última batalla entre los diseñadores y los ingenieros gandianos que habían localizado la última ocasión para reducir costes al principio las ruedas eran más pequeñas pero nos las arreglamos para convencer a los técnicos para que aumentasen el tamaño aunque conllevase un ligero aumento de costes porque era una cuestión de estabilidad y comodidad de conducción por todo ello aceptaron neumáticos ligeramente mayores pero los técnicos ganaron la batalla de las tuercas solo habría tres comenzamos con tres en vez de cuatro realizamos unos cálculos iniciales y salieron bien pensamos que para la velocidad máxima del coche bastaría con tres tuercas y así ha sido por fin las puertas de cada nano se reúnen con el resto del coche el coche del pueblo está listo para ser usado casi fuera la lluvia ha cesado pero añade una dificultad adicional a los circuitos de pruebas cada nano pasa por él y los frenos se comprueban a la antigua así Tata Motors comenzó a servir decenas de miles de unidades a sus deseosos clientes por fin todo salió según lo deseado pero si no vive en el subcontinente indio no espere encontrar ninguno en su concesionario más cercano en un futuro próximo la empresa no se plantea que el nano cumpla con las exigencias de seguridad occidentales más estrictas que las indias en Europa y los Estados Unidos Tata ofrecerá un vehículo basado en el modelo del nano el concepto ya se ha lanzado es el Pixel un coche de aspecto futurista hecho para la conducción en la ciudad estamos intentando idear nuevos conceptos basándonos en la filosofía del nano el motor trasero el nano lleva poco tiempo en el mercado pero ya se ha granjeado muchas críticas favorables y Tata Motors se muestra confiado en su futuro se convertirá en un granito de eso no me cabe duda no solo en la India sino en todo el mundo poco a poco el sueño de Ratán Tata se hizo realidad pero antes tuvo que recorrer un largo y tortuoso camino siempre respetaré al equipo que lo hizo posible y reconoceré su esfuerzo porque el auténtico mérito y los héroes de todo este esfuerzo son los miembros del equipo que lo crearon y los héroes y los héroes y los héroes y los héroes